Con vos a la que me encuentres nunca te voy a llamar Nunca te voy a llamar Con vos a la que me encuentres nunca te voy a llamar Con vos a la que me encuentres nunca te voy a llamar Nunca te voy a llamar Que tú sabes dónde vivo con mi triste soledad Que tú sabes dónde vivo con mi triste soledad Que me guía, que me guía, que me guía A una caballa que tengo en la velilla del río Un elenco aquí brutal, aquí tenemos un elenco brutal